Creo que Bulente está enojado de nuevo No, linda, ¿por qué piensas eso? Serkan, ¿no lo ves? Pronto va a poner en su repertorio a la Orquesta Filarmónica de Berlín Me pregunto qué pasó Si no podemos hablar Limpia los hornos, Berkai El viernes habrá limpieza profunda, chef Entonces se limpiará dos veces, Berkai Sinan Escúchame esta vez, ¿sí? Y luego puedes gritarme o enojarte o hacer lo que quieras Pero tienes que escucharme ahora Te lo pido, por favor Amigo, no vendimos la tierra Seida nos lo impidió, ¿sabes? Y luego cuando nos presionó no tuvimos otra opción Dime, ¿qué podíamos hacer, amigo? Mira, esta no es la vieja Pelín Esta no es la Pelín que tú odias No lo es Esta es la Pelín con la que te quieres casar La Pelín a la que amas No hay por qué estar tan enojado No hicimos nada malo, ¿entienden? No, hermano Está bien, me disculpo ¿Terminaste? No me hagas perder el tiempo Tengo que hacer ¿En serio? ¿Este es el trato que me merezco por aceptar dinero de Pelín? ¿Sabes lo que yo pensaba de eso? Ese hombre me ofreció dinero, Bulent Y tú ya lo sabías Lo eché de aquí y tú lo sabes bien Pero ahora Por tu culpa es como si hubiera aceptado su maldito dinero Solo cometí un error y lo estás exagerando mucho Estabas equivocado desde el principio No debiste aceptarlo Pero está bien cuando tú lo aceptaste Porque el señor Sinan puede hacerlo, ¿cierto? Él no es culpable No hubo problema cuando aceptaste el dinero de la loca de Seide Y te metiste en todos esos aprietos, ¿cierto? Pero cuando Bulent lo haces, es un problema Yo soy el único que es culpable Tú nunca cometes errores Yo siempre tengo la culpa de todo ¡Bulent! 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 Espera ¿De qué me estás acusando? Tú nunca tienes la culpa de nada, ¿verdad? ¡Mírate, Sinan! ¡Te estás enojando por nada! ¿Qué es esto? No lo soporto, Bulent No lo entiendes ¿Qué hago? ¡Dime! Me iba a comprometer ayer, pero no Tu orgullo es más importante que todo Destruiste todo, Sinan ¿Qué podía hacer, Bulent? ¿Agradecerte después de la situación que vivo? ¡Qué vergüenza! ¿Cuándo... ¿Cuándo te volviste tan... Horriblemente egoísta? Tú no me puedes juzgar así, Bulent ¿En serio? ¡Si no puedo decirte todos tus errores con honestidad! Esto ya no tiene sentido Ya no podemos trabajar juntos Como quieras ¡Bulent! No estoy de humor, Belín Ay, es obvio que se pelearon ¿Qué debo hacer ahora? Berkaisi, ya limpiaste los hornos Ahora el mostrador ¡Sarkan! ¡Sarkan! ¡Sarkan, ¿dónde estás? Chef, ya no hay espárragos ¿A qué te refieres con que no hay, Sarkan? ¿Que no te dio una lista? Bulent iba a comprarla, pero... Entonces tampoco hay lo demás Ya no hay nada, Chef ¿Por qué me dices hasta ahora? ¡Sarkan! Estamos arruinados Todas las reservaciones están mal ¿Estás segura? ¿Qué hacemos ahora? No lo sé Te estoy preguntando qué hacer ¡Sarkan! ¡Sarkan! ¿Por qué, Bulent? ¡Ah! 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 Chef, ¿está bien? ¡Maldición! Sarkan, encárgate de todo media hora Voy a comprar los ingredientes que hacen falta ¡Y limpia eso también! Niña, ¿por qué tienes miedo? Si tú no hiciste nada malo Si es necesario, usa lo que sabes Claro Ahora está furioso ¿Qué pasa? Tu sopa siempre ha sido deliciosa Siempre compras del mercado Debes necesitar algo urgente ¿Me puedes dejar en paz? Me has dicho que soy obstinada Perdón Perdón, ¿me puedes dejar hacerlo por un momento? ¿Qué haces? Venga, por favor Gracias Está haciendo algo bueno Y va a poder descansar un momento Muchas gracias Sinan ¿Por qué siempre somos así? Digo, ¿por qué no hablamos las cosas? ¿Esto también? ¿Por qué es tan costoso que estamos comprando oro? ¿Qué es en serio? Dime, ¿cuánto es? Es lo que puedes pagar Belín Son 170 Quédese con el cambio Puede enviarlos al restaurante Faruk conoce la dirección Tengo algo de prisa Muchas gracias Sinan ¿Te das cuenta? Estamos como al principio Cuando estaba tratando de rogarte para ayudarte Corría atrás de ti Tratando de servir algo ¿Y eso qué importa ahora? Pues mira Al final siempre me perdonas Y cedes conmigo Así que no hay que hacer esto Digo No, señorita ¿Cómo puedes sonreír así? No hay razón para estar feliz ¿Qué hago Sinan? Estoy tratando de solucionarlo No lo hagas No hagas eso Todo esto siempre pasa por tu gran orgullo Creo que no te has dado cuenta de la situación Me lastimaste mucho, Pelín Mucho Algo se rompió dentro No puedo Ya no puedo verte como te miraba antes No puedo No puedo Gracias por ver el video También fallaste, ¿no? Creo que terminamos Nosotros también Digo, nuestra sociedad No soy buena para nada Yo no entiendo de lugares y momentos Yo también me siento muy vacío Oye, él fue mi primer socio Él era mi mejor amigo No es fácil, Pelín Está bien Está bien, soy culpable, pero No tenía que terminar así, ¿entiendes? No tenía que ser así Tiene mal carácter Él es obstinado Todo pasa por eso Se va a morir de orgullo algún día Él nos dejó a ambos Ya le pedimos disculpas Y le insistimos Ahora nos llamará cuando él se calme ¿Lo hará? ¿De verdad lo crees? Nos llamará Sí, no tiene corazón para lastimarnos Claro que no Hablará Sí, lo hará Hablará Hablará Ah, mira, llama Hola Tenemos mucho tiempo esperando Por favor, haga lo que pueda, rápido No hay problema Solo se cruzaron algunas reservaciones Podemos arreglarlo Un momento ¿Quién dejó esto aquí? ¿Qué le diremos al chef si ve esto? Les dije que llevaran esto a la cocina Pero no lo hicieron ¿Qué es esto? Lo siento mucho Serkan ¿Qué no te encargué todo? Dime, ¿qué es este desastre? Chef, fui a la bodega dos minutos A revisar lo que tenemos Cuando regresé, vi esto Lo dejaron aquí Y como Bulen no está aquí Todo está desorganizado Está bien Mete estos ingredientes a la cocina Berkai, tú limpia esto Kansu Pídele a los otros que te ayuden Toma una mesa de atrás Y ponla cerca de la ventana Lo principal es Que la gente entre La que está en la puerta Subtitulado por Jnkoil